aló marcos a ver voy a poner cámara ahí estamos hola estupendo que bueno pues ya la iglesia de Dios es iniciador de programas en su iglesia local también es responsable de trabajar en el ministerio de educación del gobierno allá en Chile una persona con mucha responsabilidad educacional, sobre sus manos de su persona pasa muchas decisiones en las escuelas la primaria y la secundaria así que estamos delante de un hombre de servicio público de servicio ministerial la persona que realmente estoy agradecido la 7.30 o sea la 23.39 estaba con la hora de ustedes sí 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 gracias por proveernos ese ese video que nos viste estamos complacidos por eso eso es precisamente para nosotros así que estamos agradecidos y bueno la dinámica va a ser la siguiente vamos a explicar 10 minutos que es un resumen un poquito más un resumen breve de su exposición probablemente nos dé otros tópicos nuevos este resumen va a ser yo creo que nos va a ser para aclarar algunas dudas que nos han quedado allí entre papel esos 10 minutos no nos vamos a interrumpir y después vamos a escuchar una sesión de preguntas algunas preguntas las voy a decir yo ya que el sonido no nos favorece mucho pero voy a recibir los papeles y tú haces las preguntas y así tú nos ok sí entonces estamos Sergio gracias gracias a ustedes bueno agradecer a Marco la gentileza él también ha sido una gran bendición para nosotros lo invitamos a participar de un seminario sobre el libro de romanos en nuestra iglesia y realmente ha sido una gran bendición poder contar con él él agradece este tiempo a esta hora acá pero él ha dedicado mucho tiempo en varias veces durante este seminario así es que es una mínima parte de retribución esta ¿no? y como lo hemos comentado varias veces es muy importante para quien indaga la palabra como también en términos profesionales seculares poder compartir lo que vamos descubriendo así que para mí es una bendición estar con ustedes así que les agradezco esta invitación bueno la verdad es que como todo tema que nos apasiona y en este caso nos apasiona para la eternidad además así que la pasión es mucho más profunda ¿no? y extensa uno podría extenderse mucho así que voy a hacer un esfuerzo por acotar algunas cosas en esos 10 minutos ¿no? muy brevemente quiero mencionarlo aunque Marco me pedía que fuera más directamente a lo del apocalipsis pero tengo que mencionar dos o tres cosas sobre el cuadro general pero muy rápidamente yo en la primera parte del video hablaba de los cambios que ha vivido la historia como disciplina y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque no siempre se nos presenta la historia de ese modo entendemos la historia normalmente como hitos y acontecimientos y poco la vemos como grandes procesos pero menos aún la vemos como la historia de lo que pensamos de las cosas o sea la historia de las mentalidades que esta de la que les hablaba al principio y para mí ese es un aspecto muy importante porque a lo que somos llamados como cristianos es a cambiar nuestras mentalidades y la mentalidad nos explica todo lo que comprendemos del mundo y está determinada por un tiempo y un lugar o sea los dos parámetros esenciales de la historia ¿no? nacemos en un lugar y en un tiempo y allí entonces hay una cultura y esa es la expresión histórica de lo que entendemos de las cosas las mentalidades y por eso quería abordar esa mirada de la historia que no es siempre con la cual nosotros lo abordamos y que es muy concordante con lo que quiero decir respecto al libro de Apocalipsis lo segundo que decíamos allí es que tendemos a entender la historia entonces como una evolución la historia se presenta como unas etapas primitivas que van avanzando hacia unas etapas más desarrolladas y la verdad es que entender la historia así hoy día cualquier historiador serio no podría presentarlo así porque sabemos que el hombre no evoluciona de peor a mejor en realidad no hay evolución en el hombre hay un constante aprendizaje y si somos objetivos la verdad es que tendríamos que llegar a conclusiones un poco pesimistas ¿no? el hombre no ha logrado resolver muchos muchos temas ¿qué es lo que piensan las distintas escuelas históricas y también las distintas visiones políticas respecto del hombre? todavía están atados a esta visión evolucionista no ha logrado deshacerse mucho esta idea de que avanzamos de un desarrollo menor a uno mayor y por lo tanto tanto las escuelas de la historia como las ideas políticas nos plantean un futuro que resolverá los problemas del hombre ese es el primer error de la historia humana y es lo primero que no encontramos en la historia vista a la luz de Dios un día tenía una conversación con un pastor que me preguntaba sobre los problemas de educación que hay en Chile ustedes quizá han visto noticias las manifestaciones en las calles los jóvenes es un gran tema el problema de la educación en Chile no sé si lo han visto ustedes en algún momento pero este pastor me preguntaba bueno y qué pasa aquí yo le explicaba algunas cosas y él se sorprendía y me decía ¿y cómo resolvemos esto? mira esto le decía yo no se resuelve pero ¿cómo no se resuelve? bueno no solo esto muchas cosas el hombre no ha logrado resolverla pero esto esta pretensión de que podemos resolver los problemas del hombre en realidad debiéramos olvidarla en la clave de la historia porque si vamos al último capítulo de la historia y aquí hago un juego de palabras el último capítulo de la historia para nosotros debía de ser el apocalipsis esto no tiene solución por parte del hombre nosotros no le vamos a dar solución a los problemas del hombre es Dios el que le da solución a los problemas del hombre ¿y cómo se la da? cambiando totalmente el esquema en el cual hemos estado funcionando en nuestro periodo histórico yo después abordaba allí algunos aspectos dos autores fundamentalmente dos teólogos que son Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer y algunos de los aspectos que toqué de ellos dos quisiera retomarlos ahora para entrar directamente al apocalipsis entonces ¿cómo entender apocalipsis? no como el final de la historia como nosotros entendemos la historia sino que tenemos que hacer esas dos salvedades la historia del hombre con minúscula es como la entendemos nosotros pero hay una otra manera de entender la historia del hombre que es esa con mayúscula que yo colocaba en el video y en el texto que es leer todos esos acontecimientos históricos y esos procesos históricos pero a la luz de la palabra de Dios y allí por revelación vamos a ir comprendiendo qué ocurrió realmente en esos hechos históricos y por ejemplo ya no será una historia lineal porque tendremos profecía y por lo tanto podremos ver en un hoy lo que va a ocurrir en un futuro o nos pararemos en el hoy y diremos que este hoy viene a mostrarnos lo que fue dicho antes como dice Pablo en Romanos por ejemplo de que toda la historia de Cristo está predicha en su prehistoria que es el Antiguo Testamento pues nosotros sabemos que la historia de Cristo no comienza con el nacimiento de Cristo sino que como historia para el hombre está en toda la Biblia desde el Antiguo Testamento del Génesis hasta el Apocalipsis entonces ya no empieza a cambiar la noción de la historia y desde ese punto de vista quizás hablar de Apocalipsis solo como que no me convence mucho yo recordaba que en algunas Biblias aparece titulado como Revelaciones y la verdad es que me parece mucho más acertado titular el libro con su nombre original que es Revelaciones y apelar al calificativo Apocalipsis como una de las características del libro es un libro profético apocalíptico y esto nos habla de cómo debemos entender el tiempo y nuestra posición también recordemos que historia es tiempo y espacio ¿cómo nos cambia nuestra posición en el espacio una visión desde el punto de vista de Dios? con Cristo aquí la clave para entenderlo todo como siempre es Cristo ¿cómo releemos la historia desde el punto de vista del apocalipsis? a través de Cristo como el gran personaje del apocalipsis muchas veces pensamos en el apocalipsis de forma negativa un poco con esto no quiero ser una crítica pero como cuando nos golpean a la puerta el domingo cualquier día de la semana y hay dos personas afuera con un maletín los testigos que nos van a decir arrepiéntase porque viene el apocalipsis como la parte terrible de la historia es cierto el apocalipsis implica el juicio de Dios y la manifestación de la ira de Dios porque a veces no se nos habla la ira de Dios hablamos esencialmente del amor de Dios pero parte de su justicia es también descargar su ira sobre el pecado el que la aborrece de hecho cuando logramos comprender que Cristo al hacerse historia fíjense con Cristo Dios entra en la historia y ahí se juntan las dos historias la historia con minúscula de la del hombre y la historia con mayúscula que es la de Dios el momento esencial en que se juntan esas dos historias es cuando Cristo entra a la historia del hombre y Dios entra con él pero el momento esencial en que se juntan los dos los dos grandes pactos por decirlo así el de la ley y el de la gracia es con la resurrección de Cristo con la resurrección de Cristo como nos lo dice Barth se juntan ley ley y gracia ley y gracia en la fe de la resurrección pero la resurrección no es un mito no es una historia es un hecho histórico ahí está el libro de Frank Morrison que movió la piedra que quería probar que la resurrección era falsa históricamente pero termina probando que es verdadera entonces en Apocalipsis encontramos todo esto por ejemplo la resurrección como reunión de fe y ley está en Apocalipsis 20 del 4 al 6 o en Apocalipsis 20 11 al 12 no voy a leer la cita para hacerlo sintético respecto a la posición a la situación en la cual nos coloca Cristo y como nos cambia entonces en esta ubicación respecto a Dios lo podemos encontrar en Apocalipsis 5 9 o en el 7 9 o en Apocalipsis 20 12 al igual que en Romano para citar a Pablo Romano 3 25 ¿cuál es este cambio de posición? es estar frente a Dios estar antes de espalda a Dios o de medio lado digamos así como que a veces lo miramos y a veces no lo miramos estamos frente a Dios ¿quién hace este cambio de posición? Cristo y todo esto lo vamos a ver expresado en el libro Apocalipsis el libro Apocalipsis no es un tiempo solo para el final sino que también es un tiempo es un libro para hoy como lo fue un libro para la época de Juan como lo encontramos en todos los escritos juaninos en sus cartas en el Evangelio de Juan ¿no? el libro Apocalipsis habla por ejemplo no solo nosotros como individuos históricos sino que también a la iglesia como representación de esa manifestación histórica del cuerpo de Cristo así parte el Apocalipsis ¿no? el mensaje a las siete iglesias el Apocalipsis entonces lo que nos permite es ver una noción distinta de la historia una historia que se lee en una clave muy diferente a la que tiene el hombre sino que a la clave de Dios yo creo que ahí podría ser más o menos el resumen se me quedan varias cosas porque hay muchos aspectos pero prefiero ver que demos tiempo a las preguntas ¿Marco? ¿sí? ok excelente quizá mira disculpa se me quedaba una cosa me gusta hacer algunos juegos de palabras ¿no? al principio dijimos también de que un cambio importante es la historia del que hace Chartier él empieza a darle un rol distinto al libro y entre otras cosas nos pregunta sobre las traducciones y ahí volvíamos al tema de la importancia de la traducción esta mentalidad se construye con el lenguaje y ustedes lo vieron perfectamente con lo que presentó Yatensi Bonilla como ir a la fuente a la palabra a la lengua original nos puede decir mucho más claramente lo que realmente nos dice la escritura y no estos entendimientos estas imágenes que nos hacemos que son más bien falsas como el 666 o lo que se hablaba sobre la salvación y el juego palabras que quería hacer tiene que ver con escatología escatología podría tener dos traducciones aquí me corrige Marco si es que estoy equivocado pero una tiene que ver con escatos que es último entonces cuando hacemos escatología pensando en el libro Apocalipsis estamos hablando de lo último pero también puede ser escatos que es excremento y ahí yo pienso en Pablo cuando yo pienso en los últimos tiempos y lo pienso desde el punto de vista de la historia humana quizás estoy pensando en lo último pero cuando pienso en que el Apocalipsis nos habla de la historia del hombre como un continuo una larga duración como diría la escuela de los anales pero también como lo entendemos nosotros el que es el que era y el que será todo mi conocimiento yo lo leería como el escatós ¿no? se vuelve excremento como decía Pablo se vuelve estiércol yo tengo que cambiar mi noción de las cosas para entender realmente el significado de esta historia desde el punto de vista de Dios ahí sí muy bien excelente las preguntas se han enseñado la mayoría no se van a hacer no más así bueno ¿cuál es la primera pregunta? ¿o bien? ¿la primera pregunta? ¿o bien? ¿sí? ¿cómo se han hecho la primera pregunta? ¿o bien? ¿está la primera pregunta? mira la primera pregunta es esta por ejemplo dice una pregunta más bien interesante dice siempre se nos dice que debemos hacer historia los predicadores dicen que mi generación en esta etapa apocalíptica debe marcar mi historia pregunta aquí a alguien que no entiendo yo como historiador ¿cómo nuestra generación puede hacer historia? ¿qué significa que hace concepto hace historia en este tiempo escatológico apocalíptico? ¿la respondo de alguna o me la va a...? sí responde ok ok ya me gusta mucho romanos 8 del 19 al 21 aquí voy a ir haciendo un paralelo digamos para que entendamos realmente Juan tiene la la claridad de la revelación que le da Dios y además la vivencia tan especial que tuvo acompañando a Cristo el discípulo amado el único estuvo allí al lado de la cruz pero Pablo tiene la hondura de su de la revelación que le da a Cristo resucitado ¿no? en romanos 8 19 al 21 dice la creación toda anhela la manifestación de los hijos de Dios y yo esto lo tomo como historiador yo creo que nosotros si nos consideramos hijos de Dios al recibir a Cristo y ser por lo tanto ya no el unigénito sino que primogénito y nosotros herederos junto con él somos esos hijos de Dios de los que habla estos versículos de romanos ¿no? y ahí dice Pablo la creación toda espera que nosotros nos manifestemos para mí eso es un llamado a tener un rol histórico como cristianos ¿no? y fíjense que manifestación es apocalipsis o sea en realidad lo que dice el versículo es la creación toda anhela la revelación de los hijos de Dios somos llamados a manifestarnos como hijos de Dios pero ¿cómo nos tenemos que manifestar como hijos de Dios? ahí está lo que presentamos respecto a ese otro teólogo que es Dietrich Bonhoeffer que además él no es un teólogo teórico él pagó con el martirio su fe en Cristo durante el régimen de la Alemania nazi Bonhoeffer dice allí que esta manifestación tiene que ver con que en nosotros se vea pero estamos hablando mentalidades la historia de las mentalidades tiene que ver también con la historia de los imaginarios o de las imágenes ¿qué dice Juan respecto a Cristo? a Dios no lo podemos conocer pero a través de Cristo lo conocemos porque lo vemos ¿qué hace Dios en el antiguo pacto? en el antiguo testamento con Moisés le dice te voy a dar una instrucción construye este tabernáculo que es sombra de lo que será o sea el hombre no comprende si uno es a través de imágenes bueno esta manifestación entonces que se vea ¿qué? ¿qué debemos manifestar nosotros históricamente? el carácter de Cristo y para entender qué es el carácter de Cristo también tiene que cambiar nuestro entendimiento porque normalmente entendemos que el carácter de Cristo es ser moralmente correctos como cristianos pero la moralidad se confunde con la ética la moralidad es dentro de una cultura como yo entiendo que son ciertas cosas pero la ética es lo permanente hagamos el símil la moralidad somos los cristianos en la historia pero la ética es el carácter de Cristo que es eterno mientras más se acerque nuestro comportamiento moral como cristianos al carácter eterno de Cristo vamos a estar dando un mejor testimonio y dando también haciendo ese rol histórico que nos corresponde como cristianos me gustó mucho esa forma en la cual lo presentas porque hablábamos hace unos de nuestra responsabilidad en estos últimos tiempos decíamos que le hacemos un favor a la apocalíptica a la bendiga del Señor cuando asumimos una responsabilidad una identidad definida en Cristo el profesor se le habla del carácter del Señor mayor impacto histórico en una generación que evidencia el carácter de Cristo como fue Cristo las obras de Cristo además Jesús dijo obras mayores que yo hice darán ustedes de una conciencia histórica de que hoy en este tiempo en este siglo tengo la responsabilidad de evidenciar evidenciar a aquel Cristo que hace dos mil años estuvo acá pero está vivo y con mi carácter presente lo evidencio y esa es una predicación apocalíptica es una predicación porque hablábamos de que apocalipsis tiene no es un libro y tú bien lo decías no es un libro opresor no es un libro oscuro que hable de cosas dibujóricas ¿verdad? así es es un libro de esperanza es un libro que habla del Señor y cuando yo bueno si se habla del Señor y el Señor y el Señor entonces la generación presente la generación que siente que es la generación apocalíptica debe mostrar ese Señor y el Señor porque apocalipsis lo refleja habla del Señor de Cristo de la revelación de Cristo ha glorificado ascendido en los cielos y que viene a cruzar y que viene muy bien gracias Sergio estamos creo que hay una pregunta acá muy interesante dice según usted debemos ver la Biblia desde un punto de vista religioso si si dije religioso me desdigo no fue mi intención decirlo así probablemente en alguna parte si dije o sea no probablemente lo dije que en la escuela de los anales se hablaba que la historia de las mentalidades o que las mentalidades según Brodel que es un gran historiador son como prisiones entonces cuando uno crea una idea de las cosas queda aprisionado en eso y esa es la esclavitud del mundo si lo leemos en clave bíblica entonces cuando estoy esclavizado de eso otra característica que decía también en este caso Burke es que se sitúa en esta idea de la evolución y tiende a ver la tradición como tradicional y así hay una relación ahí con la religión nosotros incluso en la fe podemos caer en la religiosidad o sea en la forma en la tradición de hecho el apocalipsis abre su primer mensaje la primera advertencia a la iglesia de Éfeso con el cuidado sobre la tradición Marco decía recién que el carácter de Cristo se expresa en nuestras obras y que es lo que le dice el espíritu a Juan en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso le dice tú eres una iglesia perfecta lo haces todo estás tan comprometida eres tan celosa pero te falta algo perdiste el primer amor arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras entonces cuidado con esto porque la advertencia es como vuelvo al video de Yaten Sibonilla sobre la salvación no todo el que me diga señor señor será salvo incluso esos que dijeron pero si yo eché fuera demonios sané enfermos en tu nombre eso es religión podemos caer en eso porque la cultura nuestro entendimiento nos hace creer de que somos buenos cristianos que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer y estamos tan fuerte en esto además que son los últimos tiempos pero en realidad no hemos cambiado nuestro entendimiento estamos en la cultura respecto al dogma yo creo que sí hay aspectos de los cuales tenemos que tomarlos como dogma hoy día y esto está anunciado no solo en el apocalipsis como libro en el libro de revelaciones sino que en todos los textos apocalípticos del antiguo y del nuevo testamento que vendrán falsos profetas que vendrán falsos milagros manifestaciones de supuesto poder de Dios y nos engañarán entonces tenemos que estar muy claro en ciertas cosas que son sujetos de dogma hoy día el postmodernismo el ecumenismo nos llevan a confundirnos y es poco es poco políticamente aceptable tener dogmas de fe hoy día no nos preocupamos mucho de que en nuestras congregaciones digamos hay ciertas cosas que no son sujetos de discusión no son interpretables a veces llevamos la hermenéutica y la exégesis bíblica la interpretación de los textos bíblicos al extremo hoy día que tenemos tantas versiones de la biblia a veces somos muy laxos en interpretar algunas cosas y a eso me refiero yo con los dogmas hay ciertas cosas que son ineludibles y que tenemos que tenerlas muy claras porque si no podemos caer en error y nos puede pasar lo que le pasa por ejemplo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el estupendo libro David Platt Radical no sé si lo han visto lo han leído si no se los podemos disponer un pastor norteamericano que pastorea una iglesia de unos 4000 miembros y que un día se da cuenta de que sentado ahí o sea en realidad parado predicando ve a los fieles de su primera fila y dice pensar de que ellos pueden estar perdiéndose porque estamos haciendo muchas cosas pero por ejemplo no estamos dedicando suficiente tiempo a la palabra y esto lo medita después de un viaje a Corea y después a otros países donde es muy difícil hoy día veía la noticia por ejemplo de un pastor iraní que se salvó de ser llevado a la muerte por predicar a Cristo nosotros a veces no tenemos la noción de que hay ciertas cuestiones que son esenciales que para nosotros son sencillas y a veces las relativizamos esos son los aspectos medulares del evangelio así es y bueno John MacArthur dice en una conferencia John MacArthur dice que la vida es suficiente y absoluto como norma de una así es si encontramos satisfacción en la palabra en la revelación de la palabra deberíamos sentir una plena confianza en su inspiración en la efectividad de la palabra y tomarlo como un dogma de vida dogma de vida en el sentido de que es ella la que dirige cada detalle de mi vida de mi historia no solamente redire mi historia sino que escribe una nueva historia la palabra si yo puedo escribir una nueva historia mi vida bueno vamos a avanzar que nos queda un momento si hay unas preguntas interesantes de aquí dice voy a leer este dice tú hablabas sobre una historia que la historia también tiene sus sus conflictos de la lucha entre el bien y el mal que desde ahí también se hace historia el choque de fuerzas hablabas tú ¿verdad? ahora dice ¿cómo en nuestra vida el choque de fuerza también tiene que ver con nuestra propia historia personal? o sea dentro de nosotros cuando escribimos nuestra historia también debemos reconocer ese choque de fuerzas? así es hay la verdad es que hay varios choques de fuerzas y para nosotros como cristianos debes ser mucho más claro aún el primer choque de fuerzas tiene que ver con la cultura como recibimos el primer entendimiento de la fe que esencialmente nuestro primer acercamiento a la fe es cultural si nacimos en cuna cristiana como se suele decir aprendimos lo que nos enseñaron nuestros padres pero eso no siempre es una una noción internalizada en algún momento el señor nos provee una experiencia las más de las veces traumática para nosotros que al principio nos preguntamos ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? y después lo agradecemos porque gracias a esas experiencias logramos un entendimiento que antes no habíamos tenido el ejemplo más claro en la biblia es Pablo Pablo que uno sabe que todo lo que él aprendió y lo que vivió Dios se lo dispuso pero cuando él recibe y conoce la verdad de Cristo él dice que todo lo que había aprendido no vale nada es una manera de decir que hay un choque en su propia historia hay un choque de elementos cuando Dios mandata a Abraham y le dice deja tu tierra deja tus padres deja tu familia ese es otro choque nosotros tendemos a no dejar y no cumplir con ese mandato de Dios ¿dónde se expresa eso en la sociedad contemporánea? en la debilidad de los matrimonios fíjense el otro día teníamos un retiro de matrimonios y fuimos a los mandamientos la ley y los matrimonios como que no está de moda eso hay que hablar de la gracia en estos tiempos no hay que hablar de la ley nos fuimos al corazón de la ley al decálogo y decíamos pensemos cómo está estructurado el decálogo los tres primeros mandamientos nos hablan de Dios los cinco últimos nos hablan de las relaciones y ahí está el resumen que decía Cristo cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento cuál es el ineludible y él dice ama a Dios por sobre todas las cosas con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu espíritu y ama a tu prójimo como a ti mismo los tres primeros los cinco últimos pero al centro hay dos mandamientos que se refieren al matrimonio ¿por qué? hay un libro muy bonito de John Piper que se llama pacto matrimonial perspectiva temporal y eterna a veces cuando estamos y bueno el apocalipsis parte diciéndole a la iglesia de Efeso tú perdiste el primer amor hay un un teólogo un escritor oriental que es Wittnes Lee que dice que la Biblia es un romance que desde el antiguo testamento Dios habla de su esposa de su enamorada toda la Biblia es un romance el romance de Dios con su creación el romance de Cristo con su iglesia bueno ese también es un entendimiento nuevo como nosotros no lo entendemos no manifestamos la verdad de Dios en el pacto del matrimonio y lo reinterpretamos esto no significa que no debamos tener misericordia con quien se divorcia se vuelve a casar o distintas realidades sino que nos plantea que es complejo la verdad de Dios es compleja pero la esencia del diseño de Dios está expresado en una cierta forma que él nos dio él renueva diariamente sus misericordias y por lo tanto no va a dejar fuera de su plan de salvación a quienes no hayan sido capaces de cumplirlo pero él espera que primero tratemos de cumplir ese diseño original nos quedan tres preguntas y el tiempo se nos da en cualquier momento viene el 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 break pero mire rápidamente las tres preguntas finales si una es nuestra historia cuando hablamos de que la Biblia el Señor escribe una nueva historia también escribe una nueva cultura una cultura de cómo vivir esa historia en Cristo entonces ahora esa nueva cultura en Cristo en relación a la cultura en general esta cultura en Cristo la llamamos supracultura hipercultura es una subcultura o es una ultracultura una ultracultura eh como porque vivimos esa cultura en el Señor pero es otra cultura voy al trabajo estoy en la universidad en la escuela y estoy inserto en otra cultura entonces ¿cómo es la cultura que tengo en Cristo? la veo como una supracultura hipercultura una subcultura o una ultracultura parece trabalengua eso jejeje bueno para complicarlo más voy a decir que ninguna de esas sino que hablaría más bien de metacultura eh o sea por sobre la cultura hagamos una precisión cultura es lo que crea el hombre eh normalmente relacionado con cultura material pero a partir de la cultura material también surge lo intangible las mentalidades los imaginarios pero es lo creado por el hombre eso es la cultura por lo tanto no tiene mucho que ver con Dios eh al menos después de la caída de Adán ¿no? podrá tener que ver con Dios lo que haga el hombre a futuro Dios no es histórico porque no tiene tiempo ni espacio por lo tanto cuando Dios cuando Dios eh como dice Cristo consume su plan la historia ya no va a tener sentido para nosotros por lo tanto no va a haber ni historia ni cultura nuestra noción de historia de cultura como muchas otras nociones son como dice la Ecclesiastes vanidad de vanidades ¿no? nos afanamos en todo esto en construir una cultura material mental imaginaria arte ¿eh? pero eso no tiene ningún valor frente a la eternidad de Dios ¿eh? eso no lo podemos explicar ahora lo comprenderemos a futuro ¿eh? ahora eso no significa de que nosotros no tengamos ni un rol histórico ni una relación con nuestro tiempo nuestras con las personas que están a nuestro lado con nuestra familia acuérdense Dios los otros pero en medio la familia el matrimonio con la representación de la familia y por eso es que tenemos una doble ciudadanía ¿eh? en muchos versículos se habla de nosotros como embajadores ¿eh? la cultura tiene que ver ¿con qué? en nuestra noción histórica con una nacionalidad ¿eh? o con un continente por ejemplo la cultura latinoamericana o la cultura latina no latina de los romanos sino que de los latinoamericanos o la cultura musulmana o la cultura hindú pero eso normalmente lo asociamos a un estado o sea a un territorio y una nacionalidad cuando la Biblia habla de que somos embajadores ¿qué es un embajador? alguien que representa un país en otro lugar por eso habla de nosotros como embajadores porque nosotros en esta cultura en estas naciones continentes países representamos nuestra verdadera nacionalidad ¿que está dónde? en el cielo en la eternidad de ahí somos ¿eh? pero mientras tanto estamos como embajadores aquí ¿eh? por eso somos como como extranjeros y así debemos entenderlo eso cuando no quede casi nada me gustaría decir algo muy breve al final si no justamente que no hay esta oportunidad mira la historia de los análisis de los 60 de lo que hablabas en el video ¿tiene algo que ver con la versión bíblica de los 60? ¿hubo alguna o si tienes algún conocimiento de eso de que